Está aquí con nosotros el candidato para Tonalá por el Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Jorge Arana. Le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación, que esté con nosotros. No, no, por el contrario, un saludo a todo el auditorio, a este gran diario, a este periódico que circula en toda la zona metropolitana y parte del Estado, con una gran difusión. Yo los felicito a todos. Han tenido un éxito extraordinario y es una fuente de empleo para mucha gente, para cientos de familias en la zona metropolitana y la verdad, mis felicitaciones y mi reconocimiento. Al contrario, muchas gracias. El municipio donde sale el sol, ¿cómo le sale el sol todos los días al candidato por el PRI? ¿Cómo lo ha sentido? Bueno, es cierto que yo ya tuve la oportunidad de ser presidente municipal hace 12 años, concretamente en el 98 al 2000, y es un municipio muy amable, es una gente muy entregada, pero también debo reconocer que del año 2000 a la fecha, veo un municipio diferente, lamentablemente con más necesidades, con más demandas. La gente está muy preocupada por lo que ocurre, hay mucha inseguridad, hay pocas fuentes de empleo, está endeudado el municipio. Es una situación diferente a la que yo encontré cuando fui presidente en el 98 al 2000. No tenía deuda el municipio, hoy tiene 1.200 millones de pesos, eso es muy delicado. Pero la verdad es que tenemos que enfrentarlo y tenemos que trabajar en ese sentido. Bien, y por ejemplo, ¿cómo lo recibe la ciudadanía? ¿Por qué han cambiado las necesidades ahora? Bueno, los que eran chiquitos en aquellos tiempos ahora son más grandes, las familias, ¿han cambiado su estructura? ¿El tejido social que llaman es diferente? Muy diferente, Nadia, muy diferente, lamentablemente. Mira, ¿y sabes dónde me doy cuenta? Nosotros realizamos torneos de fútbol, de básquetbol, de vólibol, de béisbol, y yo veo a los muchachos muy violentos, lamentablemente, así es. Hemos hecho torneos, sobre todo de adolescentes, de hombres y mujeres, y yo veo a los muchachos muy groseros, muy llevados. No hay respeto entre hombres y mujeres, y eso me preocupa, pues, porque es algo que yo no lo había sentido, no lo había vivido tan directo. Y en algunas colonias que están pegadas a la cabecera municipal, concretamente una que se llama Rey Cholo, estuvimos ahí hace unas tres semanas, y me sorprendí, pues, de ver la situación tan desventajosa en relación a lo que yo vivía hace años. Yo he seguido trabajando con la gente de manera permanente, pero hoy voy más de cerca como candidato. Tengo entre 10 y 12 actividades por día, y, bueno, he llegado a todos los rincones de Tonalá, de todos los niveles, y sí veo un Tonalá muy diferente en todos los sentidos. Cuando yo fui presidente, en la primera ocasión, los artesanos estaban muy, estaban en la pulencia, estaban en un buen momento. Se vendían en promedio 30 contenedores diarios de artesanía. Hoy se vende uno. En relación a hace 12 años, caray, es una desventaja tremenda. Los tianguistas, los que venden artesanías el jueves y el domingo, un porcentaje altísimo de artesanos pasa el jueves o pasa el domingo y no venden nada. Y se tienen que hacer gastos de gasolina, de tiempo, de alimentos, de trabajadores. Entonces, es una situación diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un esfuerzo todos. O sea, cuando yo fui trabajador, cuando fui presidente municipal, había 900 trabajadores, 900 servidores públicos en el ayuntamiento. Ahorita son 3,500. Ven en el ayuntamiento un escaparate, una alternativa, un modus vivendi. Lo ven como una agencia de colocación. Toda la gente quiere trabajar en el ayuntamiento. Y bueno, pues no hay dinero. El ayuntamiento todavía está muy endeudado. Tenemos que buscar alternativas. Tenemos que solucionar los problemas de Tonalá. Los hijos de buenos artesanos trabajan en empresas en El Salto, o en la zona industrial, o por González Gallo, en Las Lecheras, en otro tipo de empresas que lamentablemente para la gente de Tonalá se han perdido las tradiciones. Y estamos perdiendo a los artistas. En Tonalá hay gente con una gran valía por su capacidad intelectual para la artesanía. Y los hemos ido perdiendo. Es decir, Tonalá es otro, pero lamentablemente es otro en desventaja. ¿Siente específicamente lo difícil de los artesanos? Porque bueno, pues usted es empresario en ese aspecto. ¿Qué les dice a ellos específicamente en su campaña? ¿Cuáles son los ejes en que se basan? Bueno, primero tenemos que hacer atractivo el pueblo. Tenemos que hacer atractivo Tonalá. A partir de octubre vamos a iniciar con medidas muy importantes para la gente de Tonalá. Entre otras, buenas horas son las peatonales. O sea, a mí me da envidia Tlaquepaque. Tiene una calle muy bonita que se llama Independencia, ustedes la conocen. Es una calle peatonal donde hay restaurantes, donde hay galerías, donde hay áreas de encuentro. Tenemos que hacerlo en Tonalá y lo vamos a hacer. Y ya tengo el diseño para dos calles. Una se llama Madero y la otra se llama Juárez. Las que confluyen a la plaza principal, a la plaza Sigualpili. Vamos a hacerlo peatonal para que tengamos atractivo en esa zona. Algo muy importante, Nadia, es que vamos a hacer un programa que se va a denominar Viernes de Tonalá. Todos los viernes vamos a tener atractivos culturales, recreativos, folclóricos, artísticos. Actividades para que Tonalá se convierta en moda para la zona metropolitana. El jueves es Día de Tianguis. El viernes lo vamos a hacer con un programa como el que te menciono. El sábado, de manera natural, la gente acuda a Tonalá, a los talleres y a la artesanía. Y el domingo vuelve a ver Tianguis. Es decir, de siete días de la semana queremos convertir que cuatro días continuos, la gente acuda a Tonalá. Ese es uno. Y la otra, en el Cerro de la Reina, un lugar atractivo para Tonalá, en donde la gente no lo ha valorado o no lo hemos difundido, de ahí se observan siete municipios. Ahí se tiene proyectado que tengamos un centro internacional de artesanías. En donde hay una expo venta y trabajadores de diferentes entidades de la República y principalmente de Jalisco, en donde ya estamos en coordinación con la Universidad de Guadalajara. Y se va a construir ahí un hotel de cinco estrellas, para que la gente no solamente vaya a Tonalá de visita, sino que se vaya a pernoctar, que vaya la gente a pasar noches o días completos en Tonalá. Y vamos a ir a un teleférico del Cerro de la Reina, al centro de Tonalá, como el que está en Zacatecas, que es un atractivo para Zacatecas. Queremos que la gente que venga a Guadalajara sea una visita obligada a ir a Tonalá. Vamos a tener, a partir del 2013, un atractivo muy importante de nuestras tradiciones, los tastuanes. Yo estoy seguro que los que nos están sintonizando, los que nos están escuchando o viendo, pues han escuchado tal vez hablar de los tastuanes, pero no los conoce la gente. Es una tradición de Tonalá que se remonta a la conquista hace 470 años, en donde en Tonalá fue la primer Guadalajara antes de la que tenemos actualmente. Y desde entonces viene la tradición de los tastuanes, pero la gente no los conoce. Y vamos a hacer, a partir del 2013, presentación de tastuanes a nivel regional, en donde vendrán tastuanes de Zacatecas, de Michoacán, de Colima, y en Jalisco tenemos, en Zapopan, en Guadalajara, en Tonalá, en varios lugares. Y queremos hacer un concurso por ocho días, del 18 al 25 de marzo, en donde le damos una difusión por los medios de comunicación. Y por qué no decirlo, Nadia, de que esa presentación de tastuanes se convierte en una tradición, porque así nació una tradición tan importante en Oaxaca, que se llama la Guelaguetza, y así nació una tradición tan importante en Guanajuato, que se llama el Cervantino. Entonces, en Tonalá vamos a tener un festival de tastuanes. Y yo te puedo asegurar que los que visiten Tonalá, en esos ocho días, del 18 al 25 de marzo, el año siguiente, si ganamos la elección del día primero de julio, que espero así sea, la gente se va a sentir orgullosa de ver sus orígenes, sus tradiciones. Y Tonalá va a tener una cara diferente. Entonces, desde ahí vamos a comenzar a recuperar la tradición y la artesanía, en donde hagamos programas de difusión, en donde regalemos artesanía y no otras cosas. O sea, el regalar artesanía, el entregar detalles de artesanía, creo que es una buena práctica. Difundimos lo nuestro y los artesanos se fortalecen. Siempre nos quejamos de que la invasión de los chinos nos ha bajado. Bueno, pues hay que competir contra ellos. Si ya estamos en este mundo y es un mundo globalizado, bueno, pues tenemos que competir contra las adversidades. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Yo como diputado federal, provoqué con los artesanos de Tonalá, fueran cinco ocasiones en tres años que yo estuve de diputado a la Cámara de Diputados, a Expoventa, y les iba muy bien. Y yo digo, bueno, si en un espacio tan reducido como es la Cámara de Diputados, les iba bien, pues ahora hay que llevarnos al Senado, hay que llevarnos al Paseo de la Reforma, a la Ciudad de México, a Durango, a Puerto Vallarta, a Los Ángeles, a San Diego. Es decir, que tengamos promoción permanente de la artesanía de Tonalá de manera constante a nivel nacional e internacional. Lo vamos a lograr y ya lo tenemos en este momento en proyecto en donde logremos y provoquemos que la gente acude a Tonalá, pero que también la artesanía de Tonalá salga fuera de sus fronteras, María. Muy bien. Importante también es tocar el hecho de que Tonalá es el dormitorio de Guadalajara. Han crecido colonias y fraccionamientos por todos lados. Y bueno, una de las problemáticas que se presentan son, bueno, pues el transporte, la movilidad, la seguridad y los permisos. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, lo de la caseta que están, pues, en veremos y que no se ha arreglado definitivamente. Bueno, son varios temas que trataste, muy interesantes todos. El primero, Tonalá es dormitorio y sí, lamentablemente Tonalá es un municipio que el 50% de la gente que está en edad de trabajar no trabaja en el territorio municipal tonalteca. Sale la gente a Guadalajara, a Tlaquepaque, al Salto, a Zapopan y lo que ellos producen en impuestos le llega vía participación al municipio donde lo generaron y ese municipio no es Tonalá. Y la gente sí regresa a Tonalá y nos demanda servicios, seguridad pública, recolección de basura, alumbrado, rebacheo, etcétera, y es una desventaja para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacernos en el caso de Tonalá? Tiene que ser un gobierno facilitador de inversión, en donde demos permisos provisionales para toda la gente, todos los inversionistas que quieran abrir, reabrir o invertir en Tonalá, en donde si el uso del suelo y el aspecto legal lo permite, Nadia, al día siguiente de que soliciten construir una nave industrial o abrir un negocio, si lo permite de manera legal el uso del suelo, al día siguiente le damos permiso por seis meses. Y le vamos a dar seis meses para que haga la tramitología que marca la ley, porque no podemos brincarla ni evadirla, hay que cumplirla. Pero si yo te doy permiso por seis meses, tú mañana comienza a trabajar en lo que quieras, desde un changarrito hasta un fraccionamiento, que quieras abrir un negocio o construir una nave industrial, al día siguiente te doy el permiso y te doy seis meses para que cumplas con lo que marca la ley. Eso va a provocar que tengamos inversión, eso va a provocar que algunas gentes ya se vayan a emplear allá y no salgan fuera del municipio. Ya llegaron algunas empresas, han estado llegando en los últimos dos años, pero no han brincado ese trámite en donde al día siguiente comienzan a trabajar. Yo lo llevé a la práctica en el 98-2000, yo tenía proyectado que en tres años abrieran 2.500 negocios, ese era mi pronóstico, y cuando terminé, que me fui de candidato a gobernador, a los dos años y cuatro meses que estuve de presidente, abrieron sus negocios en 5.000 casos, o sea, el doble de lo que yo tenía proyectado. Dio buen resultado, hoy lo voy a hacer nuevamente, ¿por qué? Porque la gente de Tonalá demanda oportunidades, demanda que le demos facilidades y además Tonalá está muy endeudado y tenemos que tomar medidas en ese sentido. Va a ser un gobierno austero, un gobierno eficiente, un gobierno que ahorre el 30% de sus gastos a partir de octubre, pero también vamos a ser un gobierno que vea la manera para que nos ingresen 200 millones de pesos cada año a partir de octubre a octubre, de octubre del 2012 a octubre del 2013. Si nos ingresan 200 millones y ahorramos 200 millones en las medidas que vamos a tomar, que son muy drásticas, pues vamos a empezar a salir del atolladero en el que lamentablemente se encuentra en este momento, pero que tenemos que hacer algo. Bien, bueno, pues le agradecemos muchísimo, licenciado, el que haya estado con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos este primero de julio. No, no, por el contrario, Nadia, gracias a ustedes por esta oportunidad, felicito al periódico gratuito por el éxito que ha tenido y por el crecimiento que en un poco tiempo ha experimentado y no me queda más de que agradecer a ustedes y les auguro un éxito en el futuro todavía más importante que el que han tenido y tendrán de parte de Tonalá todo el apoyo. Así será. Muchísimas gracias y en exclusiva para el periódico El Gratuito.